Hoy vamos a visitar la Universidad Rockefeller, en el corazón de Manhattan, donde nos recibe un científico reputadísimo, el doctor Marcelo Mañasco. Yo entro en esta investigación un poco tangencialmente porque yo soy el fisiólogo auditivo, yo estudio sonidos, no olores, pero mi especialidad es contar cosas porque soy físico. Entonces, en la vista tú tienes tres receptores de color en el ojo, que reciben respectivamente rojo, verde y azul. Y en base a combinaciones del rojo, verde y azul, tú formas todos los colores que podemos ver. En el gusto tenemos cinco sustancias gustativas, tenemos cinco dimensiones en las cuales sentimos el gusto, que son lo salado, lo dulce, lo ácido y lo amargo, y el umami, que se llama, que es la sensación de gustosidad que le da profundidad a un caldo de carne en vez de un caldo de verdura. En el caso auditivo tú tienes combinaciones de muchas frecuencias bastante más complejas. Lo que sí tiene el caso auditivo es que todo lo que tienes para recibir, todo lo que escuchas, puede ser puesto en una única dimensión de frecuencia, del número de vibraciones por segundo de cada uno de los sonidos. Entonces, una de las cuestiones fundamentales del olfato es que lo que reconoce como objetos son combinaciones muy complejas. Lo que tú conoces como el olor a manzana verde, por ejemplo, para darte un olor que es fragante y al mismo tiempo sutil, es una combinación de cientos de sustancias químicas distintas. Si cambiaras las combinaciones, pensarías que es otra cosa. En el caso olfativo, tú lo que tienes son receptores que reciben moléculas que están volando por el aire, típicamente disueltas en la humedad que hay disuelta en el aire, por eso es que se sienten menos los olores cuanto más seco está el aire. Cuanto más humo está, más llegan disueltos los olores, que luego se disuelven en tu mucosa y los receptores de tu nariz los perciben. Como no hay regularidades en todas estas moléculas, cada molécula tiene una forma complicadísima, no podemos poner todas estas moléculas en una recta unidimensional, sino que es un espacio extremadamente complejo y extremadamente irregular. Y este es el motivo de la complejidad del olfato. Ahora, si te preguntas por qué el doctor Mañasco nos está explicando todo esto, nuestra excusa ha sido un artículo en el que se decía que los 10.000 olores que se supone que reconocemos todos con nuestro olfato no eran tal. Bueno, es un número que surgió hace muchísimos años de un investigador, antes de que se conocieran todas las bases moleculares del olfato, o si hubieran hecho investigaciones serias sobre el olfato, que básicamente pensó que había, o entendió que había, cuatro características básicas para todos los olores, que podíamos distinguir aproximadamente 10 grados en cada una de esas características básicas, y entonces tienes 10 por 10 por 10 por 10, tienes 10.000. Esa es la idea básica. Lo interesante es que esto queda entronado en la literatura como la referencia sobre el número de olores que podemos discriminar, y eso llevó a mi colega Andreas a preguntarse, ¿es esto cierto o no tiene mucho sentido que podamos distinguir nada más que 10.000 colores distintos? Vamos a tomar un cierto número de sustancias químicas básicas, y luego vamos a mezclarlos, estas sustancias químicas, siempre con el mismo número de sustancias químicas elementales. Las sustancias químicas están elegidas para que no sean, ninguna sobrepase en fuerza a ninguna otra, para que ninguna domine a ninguna otra, para que ninguna sea, están bien elegidas para que estén, digamos, de alguna manera balanceadas. Y entonces, de las 120 sustancias que él eligió, tú eliges para hacer cada una de las combinaciones que estudiamos, tú eliges, por ejemplo, 20, o 10, o 30. Tenemos tres experimentos distintos, uno probando mezclas de 10, otro con mezclas de 20, y otro con mezclas de 30. Digamos que tú tomas 20 sustancias de las 120, y tú tomas otro olor. Probablemente no hayas elegido al azar las mismas, con bastante probabilidad vas a haber elegido al menos uno o dos que van a ser iguales. Y la pregunta es, ¿qué tan distintos son estos dos olores? El tema es que el número de combinaciones distintas de olores que puedes construir es literalmente astronómico. Es un uno seguido de 23 ceros, es un número enorme. Por el otro lado necesitamos saber otro número. ¿Qué tan fácilmente se pueden confundir estos olores entre sí? Entonces, el número de olores dentro de estas combinaciones con los cuales un olor en particular puede ser fácilmente confundido, es un número muy, pero muy alto. ¿Ok? O sea, hace falta cambiar varias de las componentes de un olor de 30 para que tu nariz logre reconocer que realmente es un olor completamente distinto. Y una vez que ese número está determinado tenemos estos dos. El número astronómico, un uno seguido de veintitantos ceros, este número muy grande que es un uno seguido de siete ceros, y cuando los dividimos nos queda el número de grupos de olores que no pueden ser confundidos entre sí. ¿Te das cuenta? Entonces, este número de grupos de olores que no van a ser confundidos entre sí es el famoso trillón que publicamos en este trabajo. Gracias. 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 Gracias.